Música Esto que digo lo voy a decir desde el corazón, desde el corazón. Yo creo que es muy importante el respeto y la tolerancia para lograr un diálogo efectivo de cubanos. Los cubanos amamos nuestra isla, los cubanos estamos en el exterior y sentimos amor. Los que viven en el exterior sienten amor, el amor tiene que prevalecer, amor.